hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que traigo en mi canal que se llama tombstay la survivor este es un tipo de juego de los que ya he estado jugando de que vas creciendo con tu clan ayudándoles peleando juntos matando en este caso una gran cantidad de zombies un mundo de este estilo donde aquí estoy con este clan que se llama saqui de habla hispana y bueno con una serie de héroes quiero mostrar lo que tengo hasta ahora mejoramos esta habilidad este va creciendo poco a poco pero bueno que tengo bueno vamos a ver primero si un poquito los héroes que tengo estos son legendarios me salió hace poco son los primeros que te dan este legendario primero que me salió este fue por la primera compra un regalo de compra este me vino con matando zombies de radar que ahora los mostraré pero no lo voy a subir todavía por lo que veo es un poco de recolección general y de apoyo vale también te da algunas cosas mirar en fin es un daño directo 2100 que no está nada mal bueno es un legendario claro está aumenta la velocidad de recolección recuentar aumenta el ataque a los escuadrones recibe 4% de recursos adicionales cuando se recolecta la recolección está completada me parece bastante bien para recolectar eso lo vamos a utilizar para recolectar pero ahora estoy peleando pues esta lanza una sierra vamos a verlos no sé si lo podemos ver porque tiene varias facetas del juego vale vamos a reclamar esto tiene varias facetas la faceta donde tú peleas directamente con estos son nivel 12 los zombies yo lo que hago es que los mando me mando el héroe que te quieras en este caso puede mandar estos estos el héroe que tú quieras vamos a poner esto aquí a tope luego enseño un poco cómo se crean o guardan los los batallones este en este caso pues le vamos a ganar fácil pero no tan fácil es decir ahí estamos el hospital donde curamos a la gente no estoy enseñándonos uno es un tutorial esto vale pero si quiero que veas más o menos de que va aquí en esta parte de abajo aquí tenemos a los ejércitos que se están formando vamos a acelerar este que son los segunditos tengo de nivel 2 todavía aquí está la parte de el laboratorio donde impulso para como investigó para crearlos a t3 t4 t5 en este caso voy a intentar llegar a t3 pero me falta mucho estos son los exploradores que van abriéndote un poco el camino como veis la tierra redonda mira 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 bien está hecho a tierra redonda con nubes lo veis allá arriba montaña y es redonda está bastante bien hecho el juego unos gráficos que no está tan mal hay cosas mejores en otros juegos pero bueno este es este este es un juego ahí como se llamaba el otro es muy parecido otro que traje en mi canal que también era de survival no recuerdo y de este estilo muy de este estilo quizá lo descargue para para ver si lo continuó porque lo tenía avanzado bastante avanzado más avanzado que este de hecho pero bueno se tiene bastantes cositas interesantes luego tenemos la parte de campaña por ejemplo vamos a vamos a pelear en esta parte que creo que me viene mejor esto me falta hacerlo a 3 por ejemplo entonces vamos a buscar el escuadrón vale vamos a meterle este así con 23.000 vale en este caso estos escuadrones que vamos a pelear aquí lo vamos a poner quizá en los verdes vale listo y este que está aquí le traigo esto les voy a poner todos todo lo que pueda y se los vamos a poner en este en dos verdes ok el 1 y el 2 verde donde seleccionó que sea verde o azul aquí el gris como veis el número 1 y 2 el bordecito aquí es verde y luego azul no tengo nada entonces vamos a lanzarlos a pelear a ver qué tal se nos da que otra opción tiene esta mira tú los puedes mover independientemente en esta parte de la aventura de las aventuras vale por ejemplo este que vaya a recoger eso y por aquí creo que había otro ya lo hice pero no lo he podido pasar a tres estrellas solo tengo dos puedes mover todos juntos vale vamos a esperar aquí lo he recogido a veces a veces te dan bombas a veces te dan sacos de curación y está bastante bien mira ya tienes el canal en español de tu idioma y el de mi clan vale vamos a empezar a subir para matar vamos a darle a estos nos rodeamos levemente creo que es el este que me dan no hay uno que si te dan la bolsa de de curación cuando estás llegando al dicho final al boss ok vamos a matar a uno primero y después nos damos al otro porque si no va a ser complicado uno lo matamos rápido tranquilo mayores y este me han bajado la vida del segundo que tengo abajo a este pero no tanto vamos a ver si podemos terminar con las tres estrellas para terminar con las tres estrellas creo que me pide tiempo me falta un tiempo la vez pasada no me mataron a los dos pero me faltó tiempo y claro no los había subido los he subido ahora un poquito más para subirlo necesitas unos libros y está bastante chulo no está nada mal me voy a concentrar en dos héroes como he jugado mucho este estilo de juego y termino tratando de subir a todos a la vez o varios a la vez y me he equivocado pues ahora voy a intentar subir dos a la vez y ahí pago o sea después que uno de ellos esté listo mira este creo que es el boss final vamos a hacerlo terminamos en menos de 1.30 porque esto es el tiempo llegamos a 1.45 yo creo que no yo creo que no vamos a poder no podremos no podremos quizá olvidándome de los primeros premios que he recogido me vengo directamente a pegar contra ellos me parece que voy a perder la estrella me dan dos estrellas porque es menos de 1.50 vale pensaba que era 1.30 bueno me dieron algo ahí vamos al 10 a ver que pasa con este 10 el 10 ya lo hice si vamos con el 11 bueno ya viste más o menos como va esto voy a dejar de pelear esto bueno vamos a pelear vamos a pelear y vamos a ver si podemos pasarlos vamos a ver si podemos pasar estos vamos a ayudar esto pero como dije me estoy concentrando solamente en 2 héroes son los que tengo en el numero 1 de hecho esto no debe ser así porque ya me pusieron otro ahí me están bajando a este que creo que lo voy a alejar un poco un poco lo alejo ahora que no me lo mataron, ya muerto, adiós bueno este que está peleando, son mis héroes que estoy leveando ahora, que estoy subiendo a tope pero no está nada mal como dice no, no, no cuantos son al final nos quedan 3 batallones de zombis mirad esos zombis, están bastante bien y ayudamos a la contra crezando por el flanco está muriendo no lo puede defender fallo no lo puede defender ya tengo que defenderla allí vamos a decir esto a ver si dice algo mata a todos los zombies no dice nada completa misión en tanto a que freya sobreviva ya ahí murió dale pues nos salimos y este de aquí son peleas player versus player diarias y te salen cinco y no sé cuánto me sale comparar 100 gemas no quiero gastar las gemas estoy subiendo la de vip y cuesta cuesta bastante ahora me falta para subir los 13.000 compraré pero en 4000 compraré mil ahora y nos quedan menos bueno curamos a los soldados que ayudamos al clan que otras opciones tenemos vamos a mandar a éste siempre mandarlos a él como se llama a descubrir a explorar más sitios porque se te da premios y más bueno lo que estoy haciendo es subirlo y para subirlo pues me meto aquí cojo el nivel más alto que me venga cómodo y lo lanzo veis estos dos son los que estoy subiendo estos dos son los que estoy subiendo yo todos los héroes y con esos dos héroes me da un me da un 16 nada despreciable nada despreciable nada despreciable y te encuentro que es el número 10 esa héroe me gusta porque esta que está aquí cura y lanza sanación a los a las tropas lo que pasa que la estoy mandando a recolectar que recolecte porque ella puede llevar a otro personaje para subirlo también de nivel creo que suben de nivel los dos cuando recolectan eso no estoy no lo recuerdo mucho y estamos ganando relativamente fácil pero el 13 me cuesta lo gano pero a punto de morir y no quiero ganar así porque pierden un taller en muchas tropas y eso no me gusta que más quería mostrar bueno pues quería mostrar eso voy en un CD central nivel 9 estoy empezando empecé antes de ayer creo y como veis bueno sigo peleando para subirlos a este héroe principal que estoy tomando que tiene la capucha azul hace que yo gaste 40 de estamina en vez de 50 tengo 3 así pero este como lo estoy subiendo de cada 4 peleas de cada 5 peleas de cada 4 peleas me ahorro 40 que es una pelea gratis si lo veis así una pelea que te haya salido gratis pero si no sería de cada 4 sería 200 en vez de 160 bueno este es mi el juego que estoy jugando ahora que me tiene bastante enganchado así que bueno si te gusta voy a ir subiéndolo pero esta es la primera toma de contacto la primera vez que lo veis en mi canal y ves que estoy en un nivel 9 si tienes algún consejo que darme pues puedes darlo si quieres jugar te metes aquí a jugarlo con nosotros y bueno espero que te haya gustado dale like, coméntalo, compártelo y nos vamos a ver el próximo gameplay voy a seguir peleando porque necesito subirlos de nivel ahora voy a mostrar como se suben de nivel normalmente peleando ganas experiencia pero a su vez también con libros entonces como lo comenté antes entonces me interesa subir a este vale que es el francés y este Liam vale y este está en 22 el 20 pues lo quiero subir más porque es el legendario ey 21 y más no me sube entonces vamos a dejarlo en 21 vamos a subir aquí para que me dé más paquete y como veis el darle aquí pues él te consume estos libros que están aquí abajo tengo todavía algo pero no lo suficiente para que le haga 100.000 puntos vale entonces bueno hay que conseguir los libros hay muchas maneras de conseguirlos en eso estoy vale también tienes esta parte de radar como comenté antes que tú peleas aquí te dan recursos sin pelear solo que gastas 50 y luego si matas zombies que si ya los mate vale y te permite tanto ganar experiencia como eh gastas 40 de estamina en vez de 50 para que lo veáis si mando a este por ejemplo y le digo y él va y me gasta 50 veis que dice 50 me va a dar recompensa bonificación dos de un minuto y dos de un minuto me parece poca yo no lo voy a hacer no voy a perder eso cuando lo que quiero es subir héroes lo importante es subir héroes eh no me dan el segundo constructor eh pagando gemas ni nada de eso por lo que veo no sé si se puede pues como dije empecé hace poco solamente pagando eh veis eh gemas 400 en vez de comprártelo para siempre en este caso es solamente para dos días eso nada a mí no me gusta pero bueno y ahí por supuesto tienes la tienda donde te ofrecen todas las cosas bueno espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vamos a ver el próximo vídeo donde te mostraré que niveles los tengo ya para que recordemos este está el 21 que es el más eh el que más utilizo legendario mientras que de los épicos este está el 22 este es el primero que te dan y está bastante bien nos vemos el próximo vídeo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y hasta la próxima chao gente chao chao chao